Muy buenas a todos amigos y amigas y amvenidos a StarCraft2 Vamos a continuar por donde lo dejamos A ver si las conversaciones suelen ser interesantes Matas a miles para salvarte ¿Esa es tu justificación? Yo no justifico nada Aquí no hay superioridad moral Tu pueblo ha matado miles de millones de cer Todos tenemos las manos manchadas de sangre Tal vez yo más Pero en definitiva las dos somos asesinas Me lo explico, te le ha pegado A ver, fosa de evolución, vamos a ver A ver, chicos, yo puedo ver un momento la misión Vale, aquí sí que tengo el hidralisco Entonces vamos a volver, sabiendo cómo es la misión Vamos a la fosa de evolución Tenemos la cucaracha A ver Más 8 de daño contra unidades ligeras Un aumento de un 50% Está bien, eh Hostia, contra los fanáticos viene muy bien La cucaracha obtiene 3 de armadura Cuando subida está por debajo del 50% Eso pues también es que la cucaracha Su función principal suele ser tanque, tío Pero bueno, también hacen bastante daño La cucaracha puede moverse a velocidad normal Mientras esté enterrada Ritmo de regeneración de vida aumentado 100% Mientras esté enterrada Vamos a estar generando esta Y esta Claro, así puteas a un inmortal de estos Me ha gustado lo del daño La verdad Me ha gustado lo del daño Vamos a dejarle el daño Y el Zerling En lugar de velocidad así a tope Le ponemos más vida 10 de vida más Al Zerling Aguanta un poquito más en combate Que me da el Zerling Siendo muchos A 10 de vida cada uno Aumentada Sí, vamos a dejarle la vida ¿Qué te cuenta, Abathur? ¿Qué es ese ruido? Experimentos fallidos Revirtirlo a mi masa Proceso lento Al menos acaba primero con su sufrimiento Esfuerzo inútil Criaturas morirán Dolor irrelevante Abathur, cuando dices cosas así Empiezo a recordarte Y siento Ira Ira producto de adrenalina Respuesta a estrés Amenaza inminente Abathur no es amenaza No irá Eso lo decido yo No irá Hacia a mí No irá, por favor Vale, venga, va Vamos a dar a la misión 5 Qué cabrón que es, tío Vale, tía Abathur está bien buena Hostia Si una sola lanzadera es gama Alertará a sakuras Entonces debemos destruirlo No lo detectaría Nuestra única opción Es impedir que las lanzaderas Lleguen al conductor Hidraliscos de la paz Abathur Asimila su esencia Para el enjambre Hidralisco reconstituido Puede mutar desde el arma Necesito más hidraliscos Para destruir las lanzaderas Mola Esto de hidraliscos A mí me mola Pero siempre hago mucho zangro Al principio Siento mucho Necesito más minerales Tal y cual Aquí había más Los he visto en la cinemática Aquí había más Aquí están los tíos Acabemos con esto La cosa es que Esto ya lo sé Lo sé Pero está estresado No para demandarme cosas En esta misma Vamos a ir a tope Con hidraliscos Solamente hidraliscos Y luego veremos La mejora que tiene Vale, vale, vale Mucho más minerales A ver si me puedo Agenciar una segunda base Voy a esperar A que la lanzadera Venga Y la verdad que Una reina del enjambre También me vendría Muy bien Porque necesito Expandir la biomateria Claro Aunque bueno Tú también puedes Expandir esta timida Ah, hostia Hola Claro, claro, claro No me acordaba yo de esto Tú Que se puede ir expandiendo El tumor de biomateria Vale, vale, vale La hostia 12 de daño Y esta 22 Claro, estaba mejorando Poco a poco Pero porque está en biomateria No tiene que ver Que esté en biomateria La biomateria les da Velocidad de movimiento Una que Vale, perfecto Vamos a ir expandiéndonos Por aquí con esto ¿Esto qué es? Hostia, tío Animales del jueguecito Tenemos una guarida Directamente No es ni criadero Es guarida Vale Me gusta Aquello De esta se activará después Y supongo que mandarán Dos lanzaderas simultáneas Vale, pero ya tendré Todo eso lleno de La cosa es Claro Me han roto aquí Porque, bueno Me ha pillado Un poquito distraído No me voy Puede Sinceramente Sinceramente Vale Vamos a ir mejorando No tengo nivel 2 todavía De mejorar Bueno Guarida Está todo hecho Vale, vale, vale Mineral va bien Ya va subiendo rápido Vamos a ir expandiendo El bichito este Por aquí Aquí no tengo otro, ¿no? Bueno No pasa nada A ver ¿Dónde está Lo que viene atacando? Este mundo Habla rápido Necesitamos Más gas Más gas Pues sí Pues sí Que sí A ver Que va Ni de coña Vamos a ir Matando Alastacestasis No sé para qué valía eso Ahora mismo Pero lo voy a ir haciendo Y estoy expandiendo La biomateria Y así La unidad va más rápida Por mi zona Vamos a ver aquí Un poco Pero soy muy pesado Tío Son pesaicos Al principio Yo creo que son todos muy pesaicos ¿Y esto qué? Aquí que escondes Bueno, si tú lo dices Por mi de puta madre Vale, vale Hostia Esto está aquí Un poco indefenso Voy a hacer aquí Sí, pero bueno Como el juego te dice Donde tiene intención de ir Está muy protegido Este Vale Y este por aquí Los cebro Vale, a ver Tres zanganos aquí A recoger Y la minera Va a subir muy rápido Vamos a entrenar El best pen Un poquito Me atacan Vía terrestre Y Mucho antes Que llegue la lanzadera Ni se coordenan Hostia Un ¿Cómo se llama esto? Un no sé Porque me lo cargaba Al momento Madre mía ¿Cómo se llama esto? Un rayo del vacío Vale Vamos ya por este Ah Si aquí hay más Congelado Hola En el mapa Me enseña lo que está congelado Los minerales también Aparecen en el mapa Madre mía Zucarachi Tralisco Bueno Dámelo a todo Dámelo a todo Opa Arimanta Nuestras tropas Están siendo atacadas El mineralisco Parece que Es muy sigiloso Parece que No está haciendo nada Pero cada búa Que te está tirando Son 13 de vida Tío Miren lo que estoy sacando Vamos directamente A atacar aquí Lanzadera que va Posiblemente aquí No te creas Nos llevamos controlado Todo Así que A ver A ver A ver Se distrae con las sondas Kerrygan Hija mía Y amplia la lanzadera de camino La van a matar Antes de que se active Ya está Solamente queda A ver Cinco oleadas Madre mía Vente No se ve desde aquí Vamos a hacer aquí Una arena del enjambre Seguimos haciendo Aqueroso Vamos a dejarlos Por aquí Los superamos Que salgan Madre mía Los Los putos de aliscos Tíos solos No es lo que meten He dejado unos poquitos aquí Muchos aquí Os digo muchos Porque como son los que están más lejos Y querían Se va a quedar por aquí Y nada Y todos los que vayan saliendo Por los tareas para acá Y ya está Y ya me podría ir A tomarme algo Dar igual Y esta misión se hace sola Me apetece hacer de estos Pues mira No puedo ahora mismo Pero Puedo hacer aquí Uno de estos Esto por aquí Hacemos yo que sé Mira Una, dos Ya este Si es que tampoco puedo hacer mucho más superamos Si es que estamos ya a 200 casi De suministro Un superamos más Puedo hacer Mira a ver Aquí no van a entrar Porque yo pongo todo esto aquí Y ya está Aquí no van a entrar Porque bueno No hace falta hablar Contra lo que hay Lo voy a avanzar un poquito Y esto pues ya ves Campo de minerales agotado Campo de minerales agotado En serio Tuvo Han ido a muerte Que con dos bases Tío Y aquí tendríamos otra base más Ah, es que encima tengo visión De lo que viene Esta lanzadera intenta alcanzar El conducto de distorsión Para escapar de Kardir No puede escapar Ninguna lanzadera Lo que tú quieres Las colmenas están siendo atacadas Nos enfrentamos al enemigo en combate Las colmenas están siendo atacadas Hostia, es verdad Que la reina de Nehammer También curaba Estructuras, tío Tengo que hacer más Bueno, a ver En este ya da igual En esta misión Ya hemos ganado prácticamente Pero Son cositas que no tengo en cuenta, tío La otra lanzadera, ¿qué? Se ha desintegrado, ¿no? ¿Para dónde iba? ¿Para dónde iba? Ni me he enterado Pues quedan tres oleadas Yo creo que estas tres Las mandarán las tres a la vez Por ser las últimas Yo creo que Algo así Estamos a 200 de 200 Campos de minerales agotándose Vamos a hacer aquí Una de estas Aquí otra de estas Y aquí otra de estas Por ejemplo Por hacer algo Yo qué sé Aquí vamos a hacer Aquí no puedo hacer nada Porque no hay biomateria Pero bueno Ha mandado Se juntan los caminos aquí A que me espero aquí Con todo Eh, van rapiditas, ¿no? Ah, no Aquí se juntan En el camino De las dos lanzaderas Ya estamos Me espero aquí Hola ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien por casa? Ah, bueno Va por oleadas Vale, vale, vale O sea, que en esta oleada Han sido dos Luego pueden ser Tres O una O a saber Nada, bueno Estoy por atacarles, tío Fuerza siónica A que me lo cargo, tío Este es un ejército brutal, eh Gente Vamos adelante Este mundo es conmigo Campo de generales agotado Acabemos con esto Vamos adelante No tenemos miedo Habla rápido No hay escapatoria ¿Qué ocurre ahora? La plataforma de atraque La puedo ¿Puedo romperla? ¿No nos salgan de aquí? ¡Hola! Los protos tendrán que utilizar Las que les quedan Y si Los protos han enviado más lanzaderas Ah ¿Quién te ha preguntado? ¿Quién te ha preguntado? ¡Hijo de puta! ¡No! Tía, no con él Aguanta, aguanta Es que aquí tenemos Cuello de botella Vale, hay una lanzadera Que va por allí Que los que han salido nuevos Lo destruirán Olé Pero claro Esto era Claro Es para ti Destruir toda lanzadera Yo creo que Si atacamos desde un principio Claro, yo estoy atacando porque voy sobrado Pero al principio no me ha sobrado Madre mía Y tanto que no descansas, loco Había un logro que en brutal Había que hacer esto Algo así Ah, yo tengo el 100% de los logro De este juego, ¿vale? Si te das cuenta de la lanzadera Habíamos ganado la misión En teoría Madre mía, chaval Pero puedes aguantar las oleadas O atacar tú Qué bueno A ver, había aquí Destruido en esos prótes De la misión Dificulta normal Claro, es que Los logros difíciles Están en otro apartado Me parece, tío Están en otro apartado Siento el odio de mi reina Que he perdido Que he perdido ¿Qué es? Uy Ha despertado un nuevo nivel De habilidades Si deseas utilizar una nueva habilidad Deberás seleccionarla De lo contrario No se activará Vale Pero es que Pero es que El super amo mejorado Lo bueno es que Puedo elegir la que quiera Tío He dejado así ¿Vale? Que Rian ya tiene 23 de daño Bueno 3 más De cuando empezó Pero Se van a quedar así ¿Vale? El super amo instantáneo Te hace ahorrar mucho tiempo Y vamos a ver si Al hidalico Puedo mejorarlo Nuevo descubrimiento Gran mejora De secuencias De Zerglin ¿Qué tipo de mejora? Respuesta compleja Puedo hacer Desarrollo de Zerglin Totalmente evolucionados Dos nuevas cepas Pues añádelas Al enjambre A Bajur Cepas mutuamente Excluyentes Compiten en la secuencia Elegir Una Desechar Otra Bien Haz unos cuantos de cada Quiero verlos en acción El Zerglin Ah esto que he hecho Vale 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 Entonces Misión de evolución Hostia Pero esto ya la haremos ¿Vale? Bueno El contacto Lo hagamos mejor realmente A ver Hidralico Frenesí Cuando Frenesí está activo Hidralico tiene 50% más de velocidad de ataque Entre 15 segundos 15 segundos Tío Escúchame Es muchísimo Obtiene más 20 De vida máxima Y alcance Ay que Alcance aumentado O más velocidad de ataque O más velocidad de ataque Tío Que más velocidad de ataque Es mejor Para mí Para mi forma de jugar Venga vale Misión de evolución Venga El Zerglin Unidad de cuerpo Unidad de cuerpo a cuerpo Rápida Muta casi al instante Y se engendra En grupos de 3 Pero es que este está guapo Porque si son Se engendran 3 Y muta casi al instante Esto puede hacer Con la otra mejora De generarlos Sin parar Pero claro El Zerglin Que salte Elevaciones Puede estar bien También Recoger esencia Posible incorporar Rasgua hebra De Zerglin Tras recolección Avanzada Del dominio Al alcance Claro Acoger el material genético De este animal Neutral Del mapa Se lo aplica De Zerglin Me tiene como alas Tío No en realidad Que se intimidan más Enviando Más Zerglin Lo 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 Me hace mosquitas Tío Claro Esto mejorado En velocidad de movimiento Pues puede estar Bastante interesante Lo tiene más 2 de daño Cepa de raptor Claro Ya eh Va que tío Mola mucho Hacer esto Pero realmente La utilidad Que tiene Nos quitamos el tanque Primero Contra un proto Por ejemplo No estaría tan útil No estaría tan pronto Porque ahora yo puedo elegir Una cepa De las dos Y no sé si se queda para siempre Pero puedo ir cambiando Planeta Astrick 3 Proleter Salvaje Criaderos salvajes Desarrollaron Adaptación Única Mutant Zerglin Muy rápido Me haré con el control De esa colmena Ahora mismo Incorporando adaptación A enjambre Hay un ejército Del dominio aquí Avanza hacia la colmena Dote prisa Abadur Cepa de Ternaline Completada Lista para mutar Oh tía Buah Es que a mí me mola eso Tío Le ponemos la mejora De más vida Buf Muy bien Necesitamos Un puto tor Nene aquí Vale Bueno, no está mal Es que no sé cuál elegir Sinceramente No sé cuál elegir Esta será la misión Y ya me tengo que Decidir No sé qué hacer Debo preparar Secuencias Para integración En enjambre Regreso A fosa De evolución Secuencias Listas Para integración Espero Decisión Que sea la cosa Cabrón Yo creo que El Ternaline Me va a gustar mucho El Ternaline Con esta cepa Viene muy bien Me pilla Infraganti Me atacan Yo no estoy en mi base Estoy con la tropa afuera Sacar un minijercito De estos Es casi instantáneo Salen tres por huevo Y tardan nada Dos segundos en salir Sin embargo Este Con una mejora de velocidad Van ultra rápido Y encima Con esta cepa Saltarían al enemigo Y Pero claro A ver mira Vamos a saltar Tío Pero con esto Es que haces Tío Intantáneamente Tres ¿Ves? Mira ataca El ejemplo Que estaba comentando Te ataca A ti te pilla afuera Con tu ejército Atacando otra cosa Te puedes defender Al pelo Tío Y no es caro Me quedo de estar Tener sus pros Y sus contras Vale Cada una tiene Sus pros y sus contras Es la que más Se adapte a ti Esto sí que es una decisión Que se queda para siempre Me parece No sé si puedes Cambiarla Creo que no Alternaling Claro Entonces Alternaling Obtira más 10 de vida máxima Claro Este es el que yo tengo Tío Puedes aumentar Velocidad de ataque O velocidad de movimiento La velocidad de movimiento Haría wombo-combo Con la otra cepa Ya que saltan Y hacia ellos Tal Pues más rápido Todavía Pero estos Al salir más Y más rápido Tener más vida Los hace más peligrosos Agobian más Tarda más en morir Salen Salen más En menos tiempo Y más duros Y esta De velocidad de ataque Ya es cuestión De gusto Esta mejora Le valdría A las 12 Diría yo Pero Con el Alternaling Me quedo con el Caparazón En duble seguido Vale Y nada gente Dejamos por aquí Hemos hecho una misión Larguita La anterior Y esta de evolución Vale Se considera misión También A lo mejor No de la historia Pero sí Para entender bien No son las cepas Del Zerg El Zerg Tiene su cepa El Akukash Tendrá su cepa Y supongo El Hidaliko Tendrá su cepa Supongo Vale No tengo ni idea Ya hemos dejado por aquí Un saludo a todos Y nos vemos la próxima Adiós